De una chica yo estoy enamorado Pero nunca me he hablado por temor Tengo miedo que ella me deshace O que diga que ella tiene otro amor No se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que le amo Que cuando pasa la estoy mirando Que estando despierto la estoy soñando Que de mi vida ya se ha adueñado En mis pensamientos ella siempre ha estado Es allí De esa chica yo estoy enamorado Pero nunca me he hablado por temor Tengo miedo que ella me deshace O que diga que ella tiene otro amor No se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que le amo Que cuando pasa la estoy mirando Que estando despierto la estoy soñando Que de mi vida ya se ha adueñado Que de mi vida ya se ha adueñado La 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 la